Estos últimos meses muchos youtubers clásicos de gran calibre se han retirado o han decidido bajar su nivel de producción. Las razones son varias, pero casi todos comentan algo de la mano del cansancio o la desesperación. ¿Pero cómo está eso? ¿No se supone que ser youtuber o influencer es el trabajo más soñado del mundo? ¿Qué está pasando? Soy Caifax y vamos a profundizar en este tema. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario, en toda su cruda realidad. Desde figuras como Tom Scott a MatPat de Game Theory, con múltiples millones de suscriptores cada uno, como mencionaba, muchos youtubers están retirándose o al menos planeando sacar mucho menos videos de los que hacían antes. La mayoría de las razones se desprenden del hecho de que, de alguna manera, ellos son empleados de sí mismos. Ellos son sus propios jefes, ¿no? Claro que dependen de lo que paga YouTube y los anunciantes, los patrocinadores, pero ellos son quienes deciden sus horas de trabajo, qué tanto van a trabajar en tanto tiempo y qué ideas van a ejecutar o qué decisiones van a tomar para el futuro. Casi todos los youtubers de este tipo empezaron con el clásico sueño de simplemente querer hacer videos, hablar de sus pasiones o simplemente querer compartir información con un público. El usar estas redes sociales era muy diferente a como es en años actuales, que muchos simplemente se ponen a hacer contenido constantemente porque quieren dinero, quieren fama por alguna razón, quieren conexiones, ese tipo de cosas. Antes era mucho más puro porque en algunos de plano todavía ni existía un sistema de monetización o era muy, muy selecto, o simplemente no se sabía si se podía vivir de esto. Mucho menos el que sostengan a equipos o empresas completas de decenas de personas. Hoy en día casi todos los youtubers grandes no son solo ellos. Y eso los lleva a una de las cosas específicas que yo creo que los está quemando. El hecho de que empezaron como alguien queriendo hacer videos y de repente ahora tienen que sostener una empresa, hacer negociaciones con patrocinadores, mantener empleados y administrarlos, darles sus pagos justos para que puedan mantener a sus familias cada uno. Literalmente administrar una empresa. Y además de eso muchos youtubers citan lo que pasa mucho con los microempresarios modernos. No saben manejar un balance entre vida personal y trabajo. Se presionan mucho ellos mismos a trabajar más de las horas normales. Digo así, antes de continuar tengo que aclarar algo que la mayoría estarán diciendo que ¡Oh, pero no están en una pala, en una constructora! Es verdad. No se puede decir que se obtiene el mismo cansancio de trabajo físico que son carreras costales. Pero bueno, estamos hablando específicamente de este tema, en el que pasa algo que le ocurre a muchas personas del rubro creativo. Ya sean youtubers o dibujantes, también he escuchado mucho de eso, que su hobby pasa a ser un trabajo y lo combinas con el estrés de las redes, de las tendencias, de los algoritmos y se vuelve todo un caos y es como que ¡puff! Digamos por ejemplo con las tendencias, los estrenos, todo eso. Nada más está algo a la moda y los influencers tienen que sacar algo lo más rápido posible para poder agarrar y subirse a la ola correctamente y sacarle todo el jugo posible. Esto termina generalmente en un crunch exagerado, que los ves trabajando ellos mismos hasta las 3, 4 de la mañana y a veces hasta no durmiendo. Sí, horas extra, sí, esto pasa en muchos trabajos, esto pasa incluso cuando tú no eres el jefe. Me ha pasado a mí mismo en mi trabajo real de oficina. Pero es en vez de ser una explotación laboral, es más raro, es más chocante porque es una explotación a sí mismo. Y es impulsada por esto que mencionaba de que ya no saben diferenciar entre esto que es un hobby porque nació como ello a esto que es un trabajo. Incluso si todavía lo siguen disfrutando como si fuera un hobby, lo cual qué chido, logran trabajar en algo que les gusta, pues al final vas a tronar como quieras, necesitas dormir. Pero el problema es que existe este algoritmo, el que necesitas alcanzar tanto dinero del AdSense para hacer tus pagos porque no tienes un salario fijo asegurado como podría decirse que son relativamente los trabajos formales de oficina. Y digo a comparación porque realmente no son asegurados tampoco, de repente te pueden despedir y eso. Pero no es nada comparado al ingreso variable de los youtubers. ¿Alguna vez has notado que los cadáveres de contenido sacan un montón de videos a finales de año? Es porque esa temporada es cuando los anunciantes pagan más. Y después de esa temporada el pago por impresiones se desploma y empiezan los meses más difíciles para cualquier trabajo relacionado con la publicidad. Todas están gastadísimas de la fecha de Navidad, todos están aún pagando las deudas que agarraron en el Buen Fin o el Black Friday y no quieren saber nada de comprar más cosas caras. Los publicistas saben esto, entonces no pagan tantos anuncios. Y por lo mismo las plataformas que venden anuncios los venden más baratos o simplemente muestran menos anuncios, lo cual termina en menos ingresos para todos. Ese es el ciclo de publicidad cada año y todos tienen que lidiar con ello. Y fuera de eso todavía siguen habiendo varios altibajos a lo largo del tiempo, ya sea hilados a fechas especiales como los que mencionaba del Buen Fin, hilados a cosas de la economía nacional o global, y también hilados a algo muy importante que pasó hace unos años que en varias personas que han hablado de este tema no veo hablar demasiado. Esa cosa inmensa que nos tuvo en casa varias semanas o meses en el 2020. No sé si se acuerdan de ello. Muchas personas que antes apenas consumían contenido de internet ese año viéndose encerrados en casa sin saber qué hacer, después de ver todas las series de Netflix de moda empezaron a ver creadores de contenido independientes, youtubers, streamers, TikTok, etc. Otros dieron un paso más adelante y además empezaron a hacer contenidos ellos mismos. Fue un gran boom de la creación y consumo de contenido en línea, pero como todo lo que sube tiene que bajar. Y eso ha estado pasando estos últimos meses y muchos youtubers lo están sintiendo y ustedes mismos lo pueden ver con los números. En muchos de los youtubers grandes o medianos pueden ver que los números se han reducido y eso se sigue sintiendo todavía tapar el sol con un dedo porque también mucho de lo que tiene que ver esta reducción de números es con el alce del contenido de corta duración. Obviamente estoy hablando de TikTok y los reels de Instagram, Facebook o incluso los mismos YouTube Shorts. De estos nuevos medios salieron muchísimos creadores nuevos y gran parte de los creadores clásicos, de los creadores OG, no saben muy bien cómo formar parte de este contenido. A algunos la han intentado y les ha salido lo suficiente bien, pero muchos otros no saben cómo adaptar su contenido a algo tan corto y además en vertical y para nuevas generaciones. También agrega que la red más grande para el consumo de este tipo de contenido es TikTok, una red cargadísima con un estigma que es una brecha generacional y además de discursos políticos globales. Y ya que estamos hablando de TikTok, regresamos un poquito al algoritmo para recordar esto de que las modas cada vez duran menos. Las tendencias se van de un día para otro, impulsando aún más esto que decía el crunch. Y también pues esto de que las redes están en constante evolución hace que muchos tengan que cambiar bastante su tipo de contenido y algunos simplemente no quieren o no se les ocurren ideas que les guste a ellos mismos, ya sea por principios propios o por intereses personales o simplemente eso, que ya no se les ocurre cómo hacer tendencia. Sin embargo, el problema es de que, como decía, muchos pasaron de ser hobby a hacer un trabajo que sostiene no solo a ellos, sino a un equipo completo de trabajo. Entonces ahora no tienes de otra que hacer este tipo de contenido que quizá no quieres hacer o decirle a tus empleados que se vayan buscando otra cosa que hacer. Obviamente unos youtubers lo tienen mejor que otros para retirarse a este punto. Por ejemplo, está PewDiePie que ya solo hace videos cuando quiere y vive tranquilamente en Japón con su esposa. Claro que ese es el mejorcito de los casos porque en un tiempo fue el mejor youtuber. Así que mejor hablemos de otro ejemplo de diversificar. Video Game Donkey. No solo pasó de hacer videos de League of Legends y otros videojuegos bastante particulares a tener que agregar 20 de mercancía como la mayoría y además está experimentando el tener su propia empresa distribuidora de videojuegos independientes. Y otros youtubers que están diversificando están probando con otros tipos de empresas propias. Ya sea que hacen dulces, que hacen café, hacen bebidas energéticas como quizá el ejemplo más popular en Estados Unidos. Oh, cierto, así se me olvidaba. El otro ejemplo popular, Mr. Beast con sus chocolates. Y eso es solo la cima del iceberg de su diversificación. No olvidemos la Mr. Beast Burger. Entonces, si esto se vuelve a lo que le decía de que esto es un entorno siempre cambiante, o te ves capaz de diversificar o simplemente dices Ok, ya está aquí, bye. O bueno, también está eso de que Ok, me voy a tener más relax ahora que tengo el privilegio de que no tengo que hacer esto constantemente como Tom Scott o como Scott de Guz. Vaya, los dos se llaman a Scott. Y bueno, lo realmente difícil de esto es que incluso yo mismo estoy siendo culpable de que el enfoque que le estamos dando a esto son los youtubers de más arriba. Los youtubers que se quedaron de a mediados no van a poder retirarse y vivir en Japón. Gran parte de ellos que abandonaron su trabajo para dedicarse a ser youtubers o influencers van a tener que buscarse una chamba de verdad. Y no me imagino lo difícil que puede llegar a ser dependiendo del medio en el que estén. El buscar trabajo con esos años que les faltarían de experiencia. Va a estar complicado, ¿no? Es un tema que hace muchos años se preguntaba uno de que ¿Qué va a pasar con estos influencers cuando no la tengan tan viable ya? ¿Qué será lo que harán y qué tan difícil será? Pues no sabemos por ahora. Y creo que estamos llegando a ese momento. Por eso no busquen sobrevivir siendo influencers. En fin, ¿qué aprendimos hoy? No dejen su chamba a menos que tengan más de un millón de suscriptores. Soy Caifax y hasta la próxima. Chaito. No manches, ¿desde cuándo se hizo Zoom esta? Gracias por ver y gracias en especial a la tía Walmy y a HardPyro. Parece que es de esas ocasiones en las que el video queda justo encima de 8 minutos. Les juro que no es a propósito. En fin, nos vemos a la próxima que ahora sí va a ser el video sobre la invasión de las IA en Facebook. Hasta la próxima. Chaito. 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 Chaito.